El método GELDAL es un proceso de análisis químico para determinar el contenido de nitrógeno de una muestra y se usa comúnmente para estimar el contenido de proteínas de los alimentos. Este método consta de tres etapas principales. Digestión con ácido sulfúrico en presencia de catalizadores para formar sulfato amónico. Neutralización y destilación del amoníaco generado que se recoge en una disolución de ácido bórico. Y valoración del ácido bórico consumido. Los reactivos y disoluciones necesarias para la realización de la práctica se muestran en pantalla. Asimismo, se requiere del empleo de un módulo digestor y un módulo destilador GELDAL. El procedimiento experimental es el siguiente. Se pesa un gramo de muestra molida y homogenizada y se introduce en un tubo de digestión GELDAL, evitando que queden restos de muestra en las paredes del tubo de digestión. Se añade al tubo con muestra unas perlas de vidrio y una pastilla de catalizador. A continuación, se añaden 10 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Se colocan los tubos de digestión con las muestras en el módulo digestor y se conecta la bomba de vacío y el colector de humos. Se acciona el interruptor y se realiza la digestión a una temperatura de 400 grados durante 90 minutos. Finalmente, se deja enfriar la muestra a temperatura ambiente. Se dosifican lentamente 50 mililitros de agua destilada en cada tubo de muestra, dejando caer el agua lentamente por las paredes del tubo. Por otra parte, se introducen 25 mililitros de ácido bórico en un matraz en Lermeyer de 250 mililitros y dos o tres gotas de indicador mixto. Se coloca el tubo con la muestra digerida en el lado izquierdo del módulo destilador. El matraz en Lermeyer se coloca en la alargadera del lado derecho del destilador, teniendo la precaución de que ésta queda sumergida dentro de la disolución de ácido bórico. Una vez colocado el tubo con la muestra y el Lermeyer, se dosifican 40 mililitros de hidróxido sódico accionando al botón Reagent 2 y se procede a su destilación pulsando el botón Start. Como se observa, se produce el viraje del indicador al reaccionar el amoníaco generado con el exceso de ácido bórico. Una vez recogido todo el amoníaco formado en la disolución de ácido bórico, se procede a la valoración del destilado con ácido clorhídrico 0,1 normal hasta el retroviraje del indicador. Una vez realizado el proceso, se calcula el porcentaje de nitrógeno aplicando la siguiente ecuación, indicando la diferencia de volúmenes consumidos por la muestra y por un blanco, la normalidad de la disolución de ácido clorhídrico y el peso de la muestra. El porcentaje de proteína en muestra se calcula a través del porcentaje de nitrógeno obtenido multiplicado por un factor de conversión de 6,25. Para finalizar, se introducen los residuos generados en las garrafas correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!